Ay no, casi los spoileamos de... De nada, si 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 si, no era nada y para nada un nuevo VHS. Muy buenas, hoy estamos con unas noticias interesantes de Slendytubies vs Redux, ya que Textix dijo que saldrán tubie tostadas en una próxima actualización, y te podrás comer la tubie tostada así como ahí está todo, toda chiquita y... Y no se equiste, cuando la comas te curará vida y tendrás un boss, vas a ir más rápido por un poco tiempo, te curará 25 de vida y podrás curar a tus compañeros, Textix afirmo que probablemente para recargarla tendrás que agarrar papillas y un contador se llegará hasta que puedas comer de nuevo, así se ve en el juego y acá te va una demostración de como sería, hecha por. Bueno, si se preguntan la inactividad se debe a los estudios y además mañana tengo examen, bueno adiós.